¿Quieres Spotify muy barato? Aquí lo tenemos. ¿Cómo conseguirlo? Bueno, ahora te lo explico en el vídeo, pero tienes un enlace abajo en la descripción del vídeo o en el primer comentario del vídeo, donde te registras, metes el código ahí que te voy a poner, que creo que es chollo, y consigues Spotify. ¿A qué precio? Pues mira, ¿qué pone aquí? 1,92 euros al mes. Súper barato. Y la cosa de esto, ¿y esto funciona? Esto, bueno, es a través de esta web, Gamsgo, ¿vale? Y entonces aquí es una web que te ofrece cuentas compartidas. Tengo otros vídeos en el canal que te lo explica de Netflix, de Spotify, de YouTube Premium, de miles de cositas a precios súper baratos. ChatGPT que funciona muy bien, Disney... Tenemos de todo, ¿vale? En este caso vamos a hablar de Spotify y os voy a enseñar por qué funciona bien y que no tienes por qué estar pagando la suscripción normal para esto. Esto, ¿cómo funciona? Básicamente ellos, tú pagas, te registras por ahí y demás y te dan un acceso como otro cualquiera, un email, una contraseña. Tú entras y ya está, y te olvidas. ¿Y esto cómo funciona? Pues básicamente porque si le das aquí a cuenta ves que es un Premium Familiar, ¿vale? Hay distintas cuentas y entonces esta gente lo que hace es, por decirlo así, contratar Spotify Premium Familiar en distintos países. Me parece que esto está contratado por ahí en la India, pero es que te da igual porque funciona a nivel mundial. Yo lo tengo aquí y es que no tengo ningún problema a la hora de reproducir música ni nada. Mira, por ejemplo, marea. Ahí lo tienes. No voy a poner más que luego me salta el copyright. Podemos escuchar lo que sea. Me da igual que sea esto de la India, que sea de la Amazonia. Me da igual. La cosa es que funciona. Y no he tenido ningún problema. Y otra cosa, fijaros, ¿veis esas listas de reproducción? Pues esas son mías. Y te voy a dar un truco porque alguno me dirá, oye, que es que yo tengo mis listas y me parece un aburrimiento estar, pierdo mis listas, por decirlo así. Pues no. Tengo el truco para conseguir que tus listas pasarlas de cuenta. Es súper sencillo. Fíjate la cosa. Bueno, aquí de lo de la cuenta, que esto funciona, que lo puedes configurar a tu gusto, que nadie más entra. Yo he visto que nadie ha entrado. Ya llevo tiempo con esto y nadie ha entrado en mi cuenta de Spotify. Nadie he visto que lo reproduzca desde aquí. Nadie. Cada uno tiene su huequito en la cuenta y ya está. No es ningún problema. Entonces, la cosa es eso. Oye, yo tengo una cuenta de Spotify y ahora me aburre hacerme una cuenta nueva de esta gente. ¿Qué tal? ¿Qué pierdo mis listas? No. ¿Cómo conseguir las listas? Mira, tenemos aquí Spotify, la aplicación abierta en el ordenador, ¿vale? Lo tengo aquí en esta pantalla porque lo tengo así montado. Y me vengo aquí a Spotify Reproductor Web. Es decir, entro desde una página web, openspotify.com, desde la página web. Y entonces aquí tenemos las listas. Tú imagínate, lo que tienes que hacer es tener, da igual que lo tengas en otro monitor como yo, lo puedes tener en el mismo, no pasa nada. Tener tu cuenta actual de Spotify abierta con tus listas de reproducción y abres esta otra nueva, que yo lo abrí el primer día con la cuenta nueva, por decirlo así. Y entonces todo esto estará vacío, no hay listas. Muy fácil. ¿Cómo copiar las listas? Coges una, dices, esta canción es que me gusta. O sea, arrastras, pum, 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 y te vienes aquí y la añades, ¿vale? Y entonces ya tienes añadida la lista que tenías en tu cuenta a la nueva cuenta de Spotify. Con lo cual no pierdes ninguna lista. Y es que va automático. O sea, coges aquí, arrastras, o copias y pegas, que funciona, ¿vale? Botón derecho copiar, que está por ahí, compartir, copiar, copiar el enlace de lista y lo pegas aquí. Y lo mismo, copias todas las listas. Hombre, yo prefiero arrastrar porque no tardas nada. Es súper rápido. Así que por eso no te preocupes. Que luego dices, ah, pues ya se me ha pasado el tiempo, me interesa volver a mi cuenta. Coges y arrastras. O el otro truco. El otro truco es hacer tu cuenta. Tienes una cuenta principal de Spotify, aunque no sea premium, ¿eh? Da igual. La tienes por ahí con tu email y demás. Y haces tus listas de reproducción. Y las pones públicas. ¿Y qué pasa? Pues luego las buscas. Le das a compartir el enlace, buscas tu usuario con tu cuenta nueva y puedes seguir esa lista. E incluso añadir canciones desde otra cuenta. Es decir, por decirlo así, tú tus cuentas las vas a tener en tu cuenta principal, tus listas de reproducción. Y con esto vas a vincular todas las cuentas que hagas de Spotify a esa lista. Y entonces vas a poder añadir canciones y escucharlas y demás. Así que, por el tema de las listas de reproducción, ya os digo que no os preocupéis porque funciona, ¿vale? Y nada, la cosa y la pregunta, el millón que me vais a hacer muchos de esta web, ¿es confiable? Sí, funciona. Yo he tenido aquí, no os voy a dar aquí a lo de a seguir, que veréis, ah, no, en suscripción, que veis todas las cuentas que tengo y demás. Pero, ya os digo yo, que es de fiar. Que sí, que funciona, que no es un pufo, que no pasa nada, que podéis fiar. Además, es poco dinero, que es la ventaja. O sea, no perdéis gran cantidad de dinero si es un problema. Fíjate que teníamos la de Netflix, que daba al principio todo muy bien y un día saltó lo del tema este de que tu cuenta no es familiar, no estás en el domicilio y tal y cual. Pues tienen un sistema de enlaces que consiguen pasarse esa protección. Es decir, no hay ningún problema. Funciona, ¿vale? En cambio, si compartes una cuenta normal con tu familia, posiblemente no lo consigas. Cuando uses esa cuenta fuera de la casa familiar, no te va a funcionar. Así que esto funciona. Lo otro, pues al final se ha fastidiado y no funciona. Vamos, Spotify es que no da ningún problema. Ya os digo yo que funciona como una cuenta cualquiera. Y también alguno me dirá, oye, pero es que me piden más dinero. Pues no. Lo que pasa es que cuando le das a unete ahora, lo que te dicen es 22,99 que te cobran el año, ¿vale? Entonces pagas una cota anual porque esta gente lo que te hace, ya te digo, es la cuenta familiar y entonces no interesa tenerte por un mes. No, no venden por un mes, ¿vale? En este caso en Spotify y en otras cuentas sí que venden por un mes, tres meses y cosas así. Así que en este caso sería por 12 meses, ¿vale? Y nada, eso que cuando registréis, le dais aquí a tengo un código promocional y metéis el cupón que os pongo yo, inserta el código de la promoción que os pongo yo en el enlace en la descripción del vídeo, ¿vale? Así que nada más. Pon comentarios en el vídeo si tienes dudas. Ya te digo yo que esto funciona, que es un inventazo que es súper barato. Y dale al like. ¿Le has dado? Búscale. ¿Dónde está el like? ¿Está por ahí? Venga, dale al like, suscríbete y nos vemos. Escucha Spotify. Si no te gusta mi lista de producción, pues es lo que hay. No pasa nada. La cosa es conseguir Spotify barato. Venga, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!